Colombia tiene una de las regiones boscosas como país más ricas en todo el mundo. Es esa región del Pacífico colombiano, que es una región muy diversa, más aún que la región amazónica. Entonces son bosques con humedades altas generalmente, pero con diversidades enormes. Hemos logrado estructurar que para Antioquia se tienen alrededor de 9.000 especies de plantas, pero se espera que sean alrededor de 10.000, faltan algunas. Antioquia es un departamento muy diverso, pero también tenemos un gran problema de deterioro ambiental, debido a que la tasa de transformación es de las más altas que hay en el trópico. Entonces Antioquia tiene esa ventaja y ese gran problema. Uno de esos emblemas que hemos descubierto recientemente de la diversidad en Antioquia es uno que lo han llamado el árbol raro. El árbol raro es un individuo de una especie descrita por los 50, por un botánico español, que se llama Licania salicifolia. Esa planta solo se encuentra un individuo adulto. No hay otro registro. Después de explorar mucho Antioquia, de explorar el país y el mundo entero, mucha gente, solo se ha encontrado uno. Entonces tener toda esta diversidad es una riqueza enorme desde el punto de vista ecológico, pero práctico. Entonces conservar esto creo que nos conllevaría un montón de beneficios a todo nivel. Calentamiento global, por supuesto, viene afectándonos, pero seguramente tener bosques atenuaría un poco el efecto de ello. Además, con los bosques estamos conteniendo insectos, vertebrados, estamos conservando microorganismos que todo está inmerso dentro de esa misma matriz.